Buenas noches, buenas noches, muchas gracias, que grande toda esa banda, que honor, muchísimas gracias a Silza y a todos por invitarnos, por estar acá, por hacer este reconocimiento por hacer básicamente lo que todos tenemos que hacer, el derecho, la obligación moral que tenemos por hacer, lo vamos a recibir por supuesto porque lo hacemos con mucho amor, así que es un placer, somos un gran equipo, toda nuestra familia colaboran, nuestra mamá, que no la traemos porque así es un chupilombo, para que estamos ahí en mano, un beso enorme a todos y mil gracias a Silza por ser tan solidario con nosotros y darnos este ritmo a nadie. Muchísimas gracias, acá el capitán, el capo, el capitán junto a la nave, primero un orgullo estar bajo este mismo techo con gente que hace tanto, realmente queremos honrar la vida, honrar la pizza, diría que agradecer la pizza, pero la verdad que nos pasó algo muy lindo hace 16 años y con más orgullo porque no fue el hospital que nos llamó para ser padrino de la área eucológica, sino los chiquitos de la área nos llamaron y en ese momento sabiendo la responsabilidad por supuesto no podíamos decir que no, fue uno de los regalos más grandes que nos dio la vida y ahora con esta estatuilla es como para poder mostrarle a nuestros hijos el camino a seguir. Muchísimas gracias a Silza y a todos los que están presentes haciendo cosas. Les contamos que Silza, con la empresa alimentaria preferida por las adolescentes que hablamos de Moa, ha llevado adelante por tercer año consecutivo el premio Impulsar, buscando reconocer a aquellos jóvenes que con su iniciativa personal y solidaria sean un ejemplo que inspire al resto de la sociedad.